Gracias, gracias, buenas tardes, déjame de comentar esto acá. Bueno, a mí, ellos quieren que... No, también, yo uso lo mente ahora. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Susana Osorio, para mí es un gran placer cuando mi amigo Caraca, yo le voy a decir el apodo de él, mi amigo Caraca, me llamó y me dijo que fuera parte de este bebé, yo le dije, Caraca, ¿pero qué tú quieres que yo vaya a hablar allí? Me dice, así crudamente lo que tú eres, y así es que yo soy. Una mujer que emigró a los 15 años de Sarcedo, soy del campo orgullosa de decir donde yo vengo, yo vengo de Sarcedo, de un campo que se llama Palmar, de allá vienen las hermanas y la madre, yo me identifico con esas mujeres, pero me puse más contenta y acepté, cuando me dijeron que Carlos Cones iba a estar aquí, que iba a ser parte del panel. Yo dije, bueno, mi hermano, Carlos, uno de los hombres que más me defiende, que me admira, yo dije, no, 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 yo voy a aceptar de él una vez. Carlos, tú sabes que hace 23 años una amistad muy especial, gracias por siempre darme como ese apoyo emocional, cuando tú hablas de mí, cuando tú me dices tú puedes, cuando tú me dices que tú me admiras, yo me siento como que tú me subes allá arriba. De verdad, de verdad, que venir ese reconocimiento del tema me hace sentir más, más importante y me hace conocer más lo que yo soy, esa leona que soy yo. Cuando me dijeron también que iba a estar Ramón Talá, el hijo del doctor, de un amigo, de todos los negociantes de Paracarriba, cuando yo me refiero al doctor Talá, para mí se me llena de emoción el corazón, porque de verdad que si hubo una persona que yo, sin saber que era tu hermano, el otro joven, el otro doctor, el más jovencito de la familia, Pablo, el más querido, y la familia Mamazuchi, cuando él me encontró un día en plena pandemia, llorando, y me preguntó que qué me pasaba, y yo le conté a él. Y él me dijo, no, espérate, yo voy a llamar a mi papá. Cuando yo le dije, ¿quién es tu papá? Cuando me saqué el doctor Talá, yo quería morirme. Desde ahí empezó todo durante una pandemia, un doctor que nos ayudó, un amigo que se preocupó, por mis restaurantes en particular, y por muchos más de la comunidad, pero con lo mío, el trabajo con Mamamuana Café, con Mamazuchi, con Bocadito, con Chinito, con todo, el doctor Talá me ayudó, me ayudó, y vi una luz al final del túnel. Ramón, para mí un placer, aunque no esté tu papá, tú lo representas a él. Yo de verdad, de verdad que me siento muy orgullosa de compartir este panel contigo. Y una persona también muy especial, que conoce nuestros inicios aquí en Nueva York, en nuestro primer negocio, que fue Mamamuana Café, donde se creó el Jack Posh, un representante de Jack Daniel, que yo me acuerdo como ahora, que es mi hermano, que yo lo adoro. Si hay una persona que yo quiero, que es un amigo, de verdad, se llama José Macos. De verdad que me siento hoy, púchale, como yo soy la única mujer en ese grupo, como yo soy la única belle, la única, y la verdad como sobrevivió aquí, de fina no tengo nada. Llegué a este país cuando tenía 15 años, bueno, yo pensé que yo iba a hablarle a unos cuantos jóvenes, pero luego que no hay jóvenes, Carlos. Me puedo ya, tú sabes, desviar de lo que yo tenía escrito, por eso ni voy a ganar el apunte que tengo, porque hay muchas personas adultas, hombres y mujeres, que veo aquí, que de verdad, este, para mí es un placer hablarle de mi historia, hablarle de mis inicios. Mi prima que no, hablarle de mis inicios, emigré aquí a los 15 años, señores, no me gusten, porque me voy a decir, salí embarazada un año y medio después, de mi hija Yocaira, ya con 33 años Yocaira, no saquen apuntes, digan cuánto años yo tengo, que no se lo voy a decir, que esto es lo que ustedes ven aquí. Y de verdad que yo llegué aquí, llegué a la Junior High, después me fui a la High School, y no pude terminarla, por razones de la cual, ya ustedes vieron, salí embarazada temprano, pero eso a mí no me escribió nada. Yo salía a trabajar. Yo vine con un propósito, aunque mami se puso brava conmigo, y mi padrastro me quería matar a Pablo, cuando se enteró de lo que estaba pasando, yo dije, no, esto a mí no me va a afrochar. Ahí empezó de verdad lo que era, una joven con 15 años, siendo mamá, dos niñas, fuimos creciendo las dos, Yocaira y yo, yo madre joven, y tratando de darle lo mejor a ella, en lo que pude, pero ya esos deseos, se fueron como haciendo realidad, mi sueño era ser a zapatas, yo decía, Dios mío, yo quiero hacer una zapata, pero ¿y de dónde? ¿y cómo? Mi amor, la vida me dobló por otros lados, ahí empezamos, yo con mi hermano, Víctor Osorio, que es el creador, y dueño del nombre, lo que es Mamá Juana Café, yo soy parte de eso, pero mi hermano fue el primero ahí, y quien nos dio una oportunidad, el dueño de este negocio, Darío Leaga, que de verdad con eso, que empezamos, en lo que era, ya tengo una semillera, porque no me la hicimos yo, tengo las lágrimas afuera, Darío Leaga, que fue de quien, quien nos abrió las puertas, en lo que era Hombrela, a Vitico, y a esta servidora, y ahí nosotros, como que empezamos, a cogerle amor a los negocios, yo, ya ustedes saben, me entiendo a los lados, promotora, y de todo un poco, de ahí surgió, hace 17 años, Mamá Juana Café, el primer restaurante, que tuvimos mi hermano, y yo, y quien es mi, el padre de mi hijo, el reino, y entonces señores, como que ahí todo, empezó a fluir, ese amor por la gastronomía, ese empeño, por seguir creciendo, una etapa de mi vida, que yo, me quedé sola, por un tiempo, un tiempo sola, trabajando los negocios, eso no es un secreto, todo el mundo lo sabe, este, donde yo dije, no, yo voy, yo como que, me enfoqué en eso, el enfoque, ha sido, yo creo, el éxito mío, cuando yo me enfoco, cuando yo digo, que yo quiero algo, no hay nadie, que me desvíe, que me diga, no, eso no es así, no, 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 aquí nadie va a decirme a mí, que no se puede, y otra cosa, que yo siempre estoy muy pendiente, yo me voy a llevar de una persona, que me dé un negocio, que esté en mi misma área, y si el negocio, me aplica, yo lo, lo tomo, pero yo soy de la persona, que digo, no hay mejor institución, o no hay mejor consejero, que tú mismo, quien está viviendo, el momento, pues ahí, sin desviarme, entonces empezamos, con una mamana, al cruzar la calle, salió un espacio, ahí salió embarazada, de mi segundo hijo, y ahí, empezó, de verdad, lo que hoy se ha convertido, lo que hoy yo, con orgullo, puedo decir, que lo, que empezamos, él y yo, Raymond, este, lo que es Mamazuchi, es una franquicia, que ha crecido, hay ahora mismo, seis, operando, al final de año, ya van a ser once, perdón, doce, porque ahora firmamos, firmamos el list, y vamos, vamos, como me dice, ya vamos un poquito más lejos, vamos para Tampa, so, de verdad, que para mí, este crecimiento, que yo he tenido, que yo he aprendido, no ha sido fácil, han habido muchos inconvenientes, han pasado muchas cosas, pero yo nunca, me he dado, por vencida, ya, once, Mamazuchi, este, Mamahuana, soy parte, de la familia Mamahuana, pero en total, tres de ellos, soy, como dicen, socia, soy miembro de ellos, pero ese nombre, es de mi hermano, de Víctor Osorio, que es uno de los hombres, que yo más admiro, que la mujer, que yo soy hoy, parte de eso, fue, fue el que me enseñó, y quien me motivó, bueno, de ahí surge, en medio de una separación, surge un, un espacio, que se llama, Bocaditos, que es un lugar, que yo, tengo todos los mejores, recuerdos, de cuando, como cuando, a ti te sueltan, me sueltaron, y ahí yo puse, tanto empeño, en ese negocio, que se llama, Bocaditos Bistro, el que no lo conozca, está en el 48, 63 de Broadway, ay, yo soy mañoña, cuando hablo de Bocaditos, yo te lo dije a ti, coño, soy cruda, Bocaditos, surgió, que cuando yo me estaba separando, yo dije, yo no quiero ni la fornitura, ni nada, y el dueño del edificio, me dijo, entra todo ahí, y coge ese espacio, yo dije, no, pero que yo voy a hacer con ese espacio, si tiene una escuela, yo no voy a vender licor, ahí no hay un, no va a haber como un profit, no va a haber entrada, y él me dijo, él me dijo, yo apuesto a ti, me acuerdo como ahora, cogí ese espacio pequeñito, señor, ese espacio, el jueves que viene, abre el segundo bocadito, en Patterson, New Jersey, en el cual, en el cual, es un, es un negocio, que de verdad, yo me divierto haciéndolo, yo, yo no, yo no hago ya eso por dinero, yo creo que yo la tomo por pasión, porque llega un momento en tu vida, que ya tú la cosa, no la haces por dinero, yo creo que la felicidad, no es el dinero, yo he entendido, en el transcurso, de los años, que, que el dinero, te puede dar, te puede dar estabilidad, te puede dar comodidad, pero la felicidad, está cuando tú amas, lo que haces, cuando tú le pones, tanto empeño, lo que haces, cuando tú crees en ti, cuando tú dices, yo lo puedo hacer, y lo voy a hacer, y esa soy yo, yo soy de la gente, que me dijeron, no, bocadito no vende licor, lo que vende vino, ya vamos por seis años, cumpliendo siete, ahora en septiembre, y sigo caminando, yo digo, yo quiero parar, pero ya como que, cuando ya tú te vuelves, adicto a algo, a mí me gusta crearlo, y yo lo hago con que, con la mentalidad, de que yo me voy a llenar de dinero, de que yo voy a vivir de ese negocio, no, 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 de los negocios, usted puede ser un empleado más de su negocio, que es lo que me ha, me ha ayudado a mí, yo en cada uno de mis negocios, tengo una función, y tengo un sueldo, en cada uno de ustedes y yo, suyo, ustedes pueden ver, que hoy tengo catorce cheques, de catorce me sueldo de negocio, hay algunos meses, que no se puede, que no se puede, y usted no puede exprimir su negocio, no lo puede hacer, que usted tiene que hacer, reducir, ser inteligente, a mí solamente me falta meterme a la cocina, yo sé cocinar, pero ellos cuando yo me meto ahí, como un, saca para afuera, no, yo mire, yo llego temprano, y cuando todo el mamasucho, yo digo, déjame picar, déjame hacer algo, yo, pero yo lo hago para bajar la nómina, y ellos piensan que es para ayudarlo a ellos, esa soy yo, sábado y domingo, yo digo que yo quiero ver, que lo que piense el cliente, que quiero recibirlo, pero es mentira, para yo ahorrarme en la cocina, yo le busco, yo sé tejer, y yo sé a tándome a rojo, entonces, ahí ya le hablé de, manzuchi, de mamahuana, de bocaditos, ahora les voy a hablar, del primer, del primer jibachi, dominicano, lo tenemos nosotros aquí, en Diamond, se llama Chiquito Latino, Reino, Reino es mi nancuerna, Reino es mi ex esposo, pero yo nunca voy a cambiar de socio, cuando se trata de un buen socio, cuando se trata de un hombre que te apoya, y que te escucha, ese es mi ex esposo, ese es un hombre que hoy yo le doy su crédito, porque es el que me ha acompañado a mí, y el que me deja hacer lo que yo quiero, y es el que me ha dado mi valor, y es el que me ha dicho no, todo el negocio lo cobre tú, todo está a lo, no hay un negocio a nombre de él, no significa confianza, un negocio no hay a nombre de él, porque todo está a nombre mío, pero hay una mujer que le teme a Dios ante todo, y que nunca haría lo mal hecho, y que siempre le voy a dar su lugar a él, esté yo con él o no, esté yo con otra pareja, y él con otra, siempre Raymond va a ser mi, primero el papá de mi hijo, de mi orgullo, del regalo más grande que él me regaló, segundo, el mejor socio que he tenido en la bola del mundo, peleamos, discutimos, nos decimos de todo, pero ese yo no lo cambio por ninguna otra persona, personas que lleguen a mi vida, tienen que entender, mujer tiene que entender, que ya eso es una mancuerna, que ya hay lo que es una lealtad, una hermandad, se lo puedo decir yo, que el tiempo lo cura todo, y le digo, que de verdad, de verdad, él ha sido la persona que más me ha apoyado, que él me dice, tú quieres hacer esto, hazlo, cuenta conmigo, a esto, y respetándonos a los dos, yo sé que el creador, es él de su cocina, de su menú, yo le doy su espacio ahí, son los mismos, todo lo que tiene que ver el personal, ya tenemos 306 empleados en total, y sigue creciendo, pero ¿qué pasa? no podemos crecer más de empleados, porque los empleados no nos dejan a nosotros, los empleados de nosotros, tienen un largo tiempo con nosotros, han estado ahí, siguen ahí con nosotros, por eso es que uno, dos o tres podemos contratar, pero no podemos, porque los tenemos a ellos, ¿verdad que sí? ahí está Kermin, que está con nosotros, los inicios de Mamá Juana, bueno, ya le dije sobre chiquito latino, y lo último que tengo es atletacitos, es un concepto, bueno, latino moderno, es un local pequeñito, que, que tengo ese local, por más de seis años también, del mismo dueño de Mamá Juana, de Mamá Sushi, de Bocadito, ese lado, piensa que todos los espacios que él tiene, él me lo quiere tirar a mí todo, como toma, haz tú lo que tú quieras, en, para resumir a cuenta, lo que le quiero decir a ustedes, hombres y mujeres, escúchenme bien, hombres y mujeres, ustedes pueden llegar, hasta donde ustedes quieran, si yo, que vengo de un campo, a los quince años, no termine ni la high school, aquí, y miren lo que yo he logrado, ustedes pueden, aquí no hay nada, que te pueda impedir, donde tú quieras llegar, no permita que nadie te diga, tú no puedes, si Carlos Gómez, de moca, miren donde está, yo no quiero, este maldito coño, si Carlos Gómez, es un hombre que yo siempre admiro, aquí hay dos diferencias, que a ti te gusta leer mucho, y yo no tengo tiempo para leer, yo tengo tiempo para maquinar, eso es lo mío, si tú llegaste donde tú estás, mira cualquiera de nosotros, aquí no hay una diferencia, señores, mujeres, si ustedes se proponen algo, no, 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 no se den por vencida, sigan, hombre, trabajen, yo, mi primer trabajo fue en un McDonald's, y miren donde yo estoy, y yo me siento orgullosa, de decir lo que tengo, porque yo lo trabajo, y sigo trabajando, lo día por día, si me siento aquí con ustedes, no voy a terminar mi historia, pero yo sé que hay más que hablar aquí, verdad que sí, so cualquier cosa, ustedes cuentan con esta servidora, cualquier negocio, que ustedes quieran emprender, ya tocan la campanita, que quieran emprender, yo estoy aquí, ustedes saben donde ubicarme, donde conocerme, gracias por escucharme, gracias por prestar atención, a lo que es Susana Osorio, yo soy una mujer, como cualquiera de ustedes, y hombre, yo soy una mujer, que tengo por atrás, de lo que yo quiero, así que, gracias, gracias a todas, ha sido un placer, ustedes saben donde un punto, la amiga, también al maravito, me quité el papá, Susana, de trabajar en un McDonald's, a tener 14 restaurantes, ya operando, y cuatro que vienen por ahí también,